Bueno Bien Me parece a mi que nos vamos a ir a dormir Tu no puedes estar aquí despierto Bueno Bueno Si carga Vale, jugadores de Belén Bueno Pues nada, he dicho Visita a ti de su casa Cambiamos Visiones Secundaria Esta Bueno, vamos a acabar con esta chorrada De misión Que me da mucho coraje ver ahí La misióncilla ahí suelta La activamos Y luego Pues que ha pasado, tío Que paranoia, ¿no? La cuestión es Activamos Vamos a Bueno, vamos a intentar viajar Hacer un viaje rápido Ah, pues fíjate Viaje rápido Estamos aquí Y aquí no hay Bueno, pues esto hay que ir andando O a caballo Así que Sardanilla Te va a tocar correr, tío Y cientos pasos Bueno, pues nada Habrá que terminar Esta misión Y hasta aquí ¿Qué te pasa? Cuesta arriba, tío Venga Está tú entrenado para esto Vale, aquí tenemos El bicho este Que antes nos ha dado Par pelo Y como veo Que no tengo No estoy preparado Para luchar contra él Pues lo veo Ya lo pillaré Más adelante Al fin de cuentas Todos van a caer Wow ¿Dónde vas? Tengo unos nidos De los blue wets Los pichos Está minado De Ayudamos aquí Al personal ¿No? Está minado De Boom Este es poderoso ¿Eh? Esa calavera Bueno Vamos Vamos No Esa calavera Bueno Me han dejado De irme Pues Vámonos Fin de cuentas Nos han dejado De Ah vale Esa Vale Me acabo De la cuenta Que tengo Una flechita Ahí ¿Esta flechita ¿Qué es? No Eso no se toca Eso no se toca Ah sí Sí Tú ves Eso está muy bien Esa flechita De arriba Es importante Mira Ah sí Pero Todavía, aunque no lo creáis, ando aprendiendo. Bueno, salden y ya. Venga, vamos a arreglar. Venga, vamos a arreglar. Venga, vamos a arreglar. Vamos a arreglar. Venga, vamos a arreglar. Venga, vamos a arreglar. Vamos a arreglar. Venga, vamos a arreglar. 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 sardenilla, sardí, sardí por aquí se puede pasar si, aquí hay guayas de cago, sardenilla que hace tío, estás, oh tía, estás torpe, eh vale, el también es por aquí este cosiquilla vamos nadando vamos nadando con dos paredes con dos cojones tío, nadando ese no es Batman, ese es Iron Man aquí hay tierra, vámonos para la tierra y allá vamos al caballo mira dónde está mamá, dónde está mamá mira dónde está, mira, búscala, corre dile que venga, venga nada más que hablemos con este tío nos vamos a ir para dentro porque si no es muy tarde anda, mira madre mía un demonio podrido yo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? vámonos chaval huye, pues no es por nada sino porque paso de perder el tiempo con los bichos son y ya estamos tierras firmes vale, vale y vale y tira porque vale aquí está mi niño, vámonos venga venga, tú si quieres mi amiga venga, vamos jardinilla es una yegua eso es una hembra porque yo quiero no me jodas tío hostia pedrín en serio en serio bueno vamos a intentar dar la vuelta a veces que yo me he equivocado no me lo puedo pues aquí tenemos un pueblo o lo que sea y esto no tiene pinta de venga por lo menos bueno, hemos encontrado bueno, vale al menos hemos encontrado vamos a intentar yo no entiendo por qué dejadme en fallo yo hago algo bueno viaje rápido vamos a ver sí porque ahora es verdad vale dónde coño está hasta aquí pues mira fíjate vamos allá venga vamos a hablar con este hombre a ver qué pasa junto no 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 Joder, hay que joderse Pues nos está guardando Joder, está ahí al lado tío, vamos a ver En serio, esto que es Ah vale, esto será para Que fuerte Y esto Birritas, pues venga Total, nada ¿Está firme? No No No